¡Suscríbete al canal! Pero la tarea no será tan fácil, pues la empresa Iowa dispone de todos los recursos para conseguir a cualquier costa las llaves y apoderarse de esta plataforma. La película es dirigida por un icónico director, Steven Spielberg. Tan solo por mencionar los trabajos de Spielberg a lo largo de su carrera, tenemos a E.T. salvando a soldado Ryan, la saga de Indiana Jones, Jurassic Park, entre otros filmes que se han vuelto en los clásicos. Protagonizada por Ty Sheridan, aquí vimos como Cyclops en X-Men Apocalypse, Olivia Cooke, DJ Miller, junto con uno de los favoritos de los nerds, Simon P. El CGI es uno de los mayores desafíos que enfrentó esta película. El filme se desarrolla un 40% en la realidad y un 60% en el oasis. Ahí se tiene que cuidar de todo, skins, armas o paisajes. Realmente disfruté todo eso. Pero aquí lo que importa, y a lo que todo nos importa, las santas referencias. Ese es su mayor fuerte, que la película está construida de referencias que te hacen decir a cada momento... Sí, entendí la referencia. Solo por mencionar algunos. Hablando de DC Comics, tenemos a Batman, Harley Quinn, Joker, Catwoman. De Vertigo tenemos a Spawn. Tenemos referencias a la cultura pop, como es el DeLorean de Volver al Futuro, los Atari, Star Trek, la moto de Akira, la Acron, Fury Street Fighter, Mad Max, el batimóvil de Adam West, Jurassic Park, Thundercats, las gafas de Clark Kent, y eso es solo decir un poco. Una de las referencias con más duración en la película es la recreación de una adaptación del libro de Stephen King, The Shining, o El Resplandor. La química entre los actores se siente. Ellos no se conocen más que en el juego, pero lo que nos hacen sentir es que se conocen desde hace mucho tiempo. Pero igual se planta esta incertidumbre de si quien está detrás de las gafas VR es sin creemos que es. Pero el verdadero mensaje detrás de todo lo que ocurre en el oasis es que la realidad solamente hay una, y debemos aprovecharla. La música de los ochentas, siendo una película que está ubicada en 2045, le da el toque nostálgico faltando. Pero el único problema que yo, yo y nada más yo me fijo, es que ese futuro que nos han pintado siempre con luces neón ya no existe. Sigue habiendo diferencias increíbles de clases sociales, pero esa ambientación que veo en la primera entrega de Blade Runner ya no se sigue manejando. En fin, en pocas palabras, vayan a ver la experiencia de nostalgia, diversión, y muchas, pero muchas referencias que te va a dejar Ready Player One. Mi recomendación es que lo hagan en IMAX 3D para sentir este mundo como lo hacen los personajes. Hay una escena que simplemente se lleva broche de oro, si la hubiera visto en 4D, pero no. Más siquiera el Z me quitó a Ready Player One de la sala 4D, y es una de las peores tragedias que me pudieron haber pasado en la vida. Sigan en Retromanía y nos vemos en la siguiente gran película.